Bueno, pues mi nombre es Manuel Ruiz y mi idea del mundo sería que primero intentáramos cambiar nosotros como personas y después intentarlo cambiar a él. También me gustaría que todos fuéramos más unánimes en las decisiones que tomáramos y que buscáramos un mismo ideal para que el mundo llegue a ser lo que debe de ser. Y pues yo creo que es mi punto de vista de cómo podría ser el mundo, cómo mejorar.